Música Rubén Farías de la librería de la Manta Libros nos habla de la 19ª edición de la Feria de Librerías de Viejo de Rosario del 18 al 21 de noviembre en el Centro Cultural Fontana Rosa Bueno, primero la Feria de Librerías de Viejo ya es parte de la agenda cultural de la ciudad hace más de 10 años y es un evento de los que los organizadores más antiguos tienen derecho a estar orgullosos de haber iniciado y yo estoy muy feliz de poderme haber incorporado en las últimas presentaciones y tiene como contexto una variedad de material que en general los librómanos tienen que salir a buscar y a revolver bueno, nosotros vamos y los ponemos ante los ojos de la gente lo cual siempre facilita las cosas somos un conjunto de librerías lo que quiere decir que el material es muy variado y de todo tipo y esta tiene un carisma muy particular porque se presenta un libro que es de alguna manera muy significante para la ciudad o muy significativo, no sé si acabo de inventar una palabra muy significativo para la ciudad que como es Prostitución y Rufianismo de Cine y Yelpi que una editorial local, Homo Sapiens, reedita y tenemos la alegría de que en ese marco se presenta el viernes a las 7 de la tarde se presenta la reedición de un libro que es histórico y que es un homenaje también para alguien que como Cine que es parte del patrimonio histórico de la ciudad claro, pero va a estar en la presentación Rafael Yelpi que también tiene que ver con este libro clásico Rosario, Prostitución y Rufianismo y también es parte del patrimonio histórico de la ciudad también cultural, ¿no? si hay alguien que es una persona emblemática en la cultura rosarina una de las personas más emblemáticas es Yelpi bueno, pero porque como mucha gente primero que viaja a Rosario pero además va a los espectáculos va a las librerías va al médico Cañé de Gómez es casi un barrio de Rosario importante, no digo todo el cronograma que después se puede encontrar y vos no vas a dar la pista yo lo tengo acá pero no vamos a decir todo arranca el viernes 18 sigue sábado 19, domingo 20 y lunes 21 con muchas librerías que participan algunas ya muy conocidas como el pez volador la gente compra mucho ahí por decir algo está de la manta libro que es la tuya está también que yo caburé, Oliverio si no vi mal no está también esperate porque no la encuentro ahora pero tiene que estar la de Calle Sarmiento como es muy famosa Homo Sapiens no, Homo Sapiens es una librería de nuevos no, es de nuevos pero porque yo creí que estaba participando de alguna manera o vi mal en el cronograma Homo Sapiens edita como editorial el libro sí, sí, conozco y eso es lo que hace no, no, conozco no, no, quiero decir el libro de Yelpi ahí está, pará, pará ahí está Homo Sapiens nada menos que la que reeditó claro el libro de la editorial que es significante no, no, participamos Argonauta El Caburé Oliverio Libro Macedonio Libros Incunables Troibrián Leo Libros El Pez Volador El Romano Busca Libros y De La Manta que es el humilde por eso va a haber también además de la presentación del libro de cine va a haber algún otro tipo de presentaciones de charlas que me podés contar al respecto Sí, mirá vamos a hacer en realidad la idea es que bueno como hay un contexto que refiere a Rosario Antigua y a la Rosario del 20 hemos invitado a la gente de la Asociación del Patrimonio Unido de Rosario que es un grupo de historiadores independientes digamos que trabajan a pulmón y que van a hacer una muestra sobre material del periodo y un poquito más viejo y un poquito más reciente también tienen una hermosa colección que eso va a estar exhibido en el hall en la previa de la entrada a la feria en sí y que va a estar los cuatro días de la feria o sea que se va a poder visitar tranquilo y se va a poder conversar con la gente de Patrimonio Unido que son muy muy doctos en la historia de Rosario es muy agradable yo converso regularmente con ellos y es muy agradable aprender de lo que saben bueno para cerrar decimonovena feria de viejo de la ciudad de librerías de viejo de la ciudad de Rosario decir que no lo repasamos ya lo venimos diciendo centro cultural fontana rosa y esto va a ser en los que horarios Rubén durante viernes sábado domingo y lunes sí de nueve a de diez a veinte de diez de la mañana a veinte horas a veinte horas o sea que hay el día del mundial venga con tiempo porque bueno vos sabés que siempre hubo actividades atravesadas por un mundial o una copa américa y de alguna manera hay gente que también se interesa bueno te agradezco este contacto porque venimos contando pero queríamos la palabra de un protagonista Rubén gracias los agradecidos somos nosotros los esperamos la verdad que estamos poniendo va a haber un ensamble de flautas el sábado estamos tratando de vestir la feria esa es una de las intenciones que han surgido en las últimas reuniones decir bueno la próxima feria vamos a tratar de ir vistiéndola con distintos eventos para que no sea un mero hecho comercial y que sea lo que realmente es que es un evento cultural de la ciudad conozco a algunos protagonistas y si bien es una actividad lícita legítima que es comercial yo sé que le ponen algo más que tienen no 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 es vendo libros que me daría lo mismo que vender chicle así que sé que hay algo más ahí y muchos de nosotros antes de ser libreros fuimos librómanos no 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 no